A todos los presentes, a los que nos siguen en las redes sociales, compañeras diputadas y diputados, muy buenas tardes. La Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el Ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, somete a la consideración de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los siguientes puntos. De dictamen, primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto de la Comisión Especial y Temporal para la Atención de la Petición Efectuada por el Ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, y derivado de una exhaustiva investigación y valoración efectuada, se permite concluir lo siguiente. 1. No haber encontrado elementos inculpatorios en contra del exgobernador Mario Villanueva, por lo que esta Comisión lo considera inocente. 2. La Comisión Especial establece que al ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, se le consignó, encarceló y condenó con base en hechos falsos contenidos en declaraciones de testigos protegidos de la PGR, pruebas mismas que se evidencian fueron falseadas dolosamente por el Ministerio Público con fines políticos. 3. Esta Comisión Especial, al evidenciar la falta de pruebas para la consignación y condena, así como el uso de pruebas ilícitamente obtenidas, demuestran que la creación del expediente penal fueron presuntamente producto de una venganza política, de una maquinación orquestada para encarcelar al ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, de por vida. 4. Esta Comisión Especial evidencia que al ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, se le extraditó ilegalmente a los Estados Unidos de América, entregándosele al gobierno de ese país para ser juzgado exactamente por los mismos hechos, con las declaraciones de los mismos testigos protegidos y con los mismos documentos que utilizó la PGR para imputarle diversos delitos. 5. En relación con el punto anterior inmediato, esta Comisión Especial establece que con ellos se actuó en abierta violación al artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 6 del Tratado de Extradición entre dos países, pues prohíbe el doble juzgamiento. 6. Esta Comisión Especial advierte que la pena de prisión contra el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, es inusitada por la dolosa maniobra de entregarlo al gobierno de los Estados Unidos antes de cumplir su sentencia en México, por lo que deberá cumplir una pena de 45 años, 8 meses, 7 días, que incluyen la pena impuesta en Estados Unidos de 17 años y los 28 años, 8 meses, 7 días de pena en México. Segundo, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto de la Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, derivado de la revisión y análisis de la documentación de las pruebas obtenidas por la misma, se permite establecer los siguientes resultados. Uno, existen pruebas supervenientes que justifican plenamente el procedimiento extraordinario para otorgar a Mario Villanueva el reconocimiento de inocencia que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dos, se encontraron un gran número de pruebas ilícitas y obtenidas ilícitamente que permiten calificar la sentencia final de cosa juzgada fraudulenta conforme a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tres, se encontraron pruebas no tomadas en cuenta o valoradas indebidamente tanto en la averiguación previa como en el proceso judicial que demuestran la falsedad de los hechos imputados y la fabricación de pruebas. Cuatro, resalta la presencia de graves violaciones a los derechos humanos tanto del ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid como de las demás personas ilegalmente involucradas. Transitorios. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo instruye, se remite el contenido del presente dictamen a cada una de las autoridades que a continuación se relacionen con el objeto de que en el ámbito de sus competencias y facultades ordenen a quien corresponda se lleve a cabo la revisión del caso Mario Villanueva. Ciudadano Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rosa, de la REA, perdón. Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Diputado del Congreso de la Unión, Diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Martí Batres Cuadarrama. Ciudadano Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Maestro Luis Raúl González Pérez. Segundo, Intégrese del dictamen que contiene el informe de la Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Villanueva Madrid en el acta de entrega-recepción que realice esta honorable decimoquinta legislatura a la legislatura entrante para que una vez constituida continúe en la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid. Tercero, Se informe a la Comisión Ciudadana para la Defensa de los Derechos Humanos de los Quintanarruenses denominada Asociación Civil Mario Villanueva los avances que se tienen a la fecha y se ponga a su disposición el presente dictamen. Cuarto, Publíquese el presente dictamen en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo para los efectos legales y administrativos que correspondan. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal Capital Estado Quintana Roo a los veinte días del mes de mayo de dos mil diecinueve. ¿Es cuánto, diputado presidente? Con la misma, diputado presidente, me permito hacer un pronunciamiento al respecto. Adelante, diputado. Este día es sumamente importante para un servidor y para quienes integramos esta decimoquinta legislatura. Hoy cumplimos una ardua labor de investigación que iniciase hace tres legislaturas y que, por el esfuerzo realizado ahora, ha rendido frutos con un dictamen que contiene la verdad sobre el caso del exgobernador Mario Ernesto Villanueva, Madrid. Hablar del caso del exgobernador Mario Villanueva es recordar las épocas del Estado represor. Es redefinir la concepción de los derechos humanos. Es también pensar con vergüenza en la impunidad con que los corruptos y amafiados gobiernos pasados actuaban. Hace seis años, por petición realizada por el exgobernador del Estado, el ingeniero Mario Ernesto Villanueva, Madrid, y por un numeroso grupo de quintanarruenses, el Pleno de la decimotercera legislatura acordó por unanimidad crear la Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, con la encomienda de investigar los hechos ilícitos atribuidos a él. La petición, recibida por la honorable decimotercera legislatura el 13 de marzo de 2013, expuso que las acusaciones que se hicieron contra el exgobernador provenían de hechos falsos. Fabricados por la entonces Procuraduría General de la República con interés político y que injustamente y de manera ilegal se había encarcelado y condenado a prisión al exgobernador. Pero aún más, para lograr el encarcelamiento se afectó a poco más de 30 ciudadanas y ciudadanos quintanarruenses a los que el personal de la PGR involucró para incriminar al ingeniero Mario Ernesto Villanueva. En abierta violación a los derechos humanos, tanto de él como de esas personas a las que sometió a tortura, con secuestros, amenazas, golpes, incomunicación, privación de la libertad con arraigo y cárcel, y aseguramiento y pérdida de sus bienes. Por ello, por la injusticia con que Mario Villanueva ha sido tratado, ha pasado ya 18 años, privado de su libertad, faltándole aún, a la fecha, 20 años, y tres meses para terminar de compurgar la pena a la que injustamente e indebidamente fue condenado. Lo anterior plantea que Mario Villanueva, que hoy ya tiene casi 71 años de edad, tendría que estar recluido hasta después de los 91 años. Dada las condiciones de su salud tan evidentemente deteriorada como lo confirman los dictámenes médicos, le significa una cadena perpetua y, en consecuencia, morir en prisión. No obstante, el escenario actual de la vida social y política de México genera una enorme expectativa llena de esperanza que invita a pensar en que para Mario Villanueva llegó el momento de reconociéndole su inocencia y otorgándole, en consecuencia, su libertad, le sea reparado, aunque sea parcialmente, el incuantificable daño infligido a él y a su familia, así como a gran parte de los quintanarruenses. Lo evidentemente justo para Mario Ernesto Villanueva, Madrid, es su reconocimiento de inocencia y es precisamente eso lo que se espera que suceda en estos momentos de transformación del México al que todos los mexicanos aspiran, vivir en un auténtico Estado de Derecho. Por ello, hemos logrado, hemos elaborado una resolución que es culpa y evidencia en la inocencia del ingeniero Mario Villanueva, del que dan fe los documentos públicos y privados recabados durante la investigación con las constancias de la verdad que hoy nos es dado exponer. Compañeras, diputados, compañeras, esta decimoquinta legislatura se ha caracterizado por la pluralidad en las tomas de decisiones, por ser imparciales y no seguir los intereses de algún color partidario. Hoy, ante estas pruebas fehacientes, debemos ponderar la verdad, la justicia y un verdadero Estado de Derecho. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.